hola amigos de español real bienvenidos a este nuevo vídeo en vivo y en directo el día de hoy tenemos una invitada especial es laura desde méxico y vamos a estar hablando de un tema que te causan muchos problemas con este tema bueno voy a presentarme rápidamente yo soy martín de español real soy jana de spanish y tenemos a la hora hola hola yo soy laura de la ciudad de méxico y muchas gracias por haberme invitado martín y ajana gracias gracias por venir gracias por venir bueno amigos que nos están viendo la idea de este vídeo es darte este contenido de valor que puedas resolver tus dudas sobre el subjuntivo y también que tengas la ocasión de escuchar a tres hispanohablantes con distintas formas de hablar distintos acentos así que aprovecha este vídeo esta conversación como un ejercicio auditivo sin más comenzamos con nuestra conversación de hoy y bueno laura puedes explicarnos qué es el subjuntivo y cómo se usa bien pues el subjuntivo es un modo verbal que expresa una acción un proceso o un estado pero de forma hipotética es dudosa e incierta o es algo que deseamos también y bueno se contrapone al indicativo porque el indicativo son acciones hechos reales y el subjuntivo son deseos dudas no todo lo que quieres hacer y por lo general aparece en oraciones subordinadas sí martín perfecto algún ejemplo tal vez para que nuestros estudiantes les quede claro esta explicación que acaba de dar sobre el indicativo y el subjuntivo si bien pues me gusta el de deseo que me regales un collar ahí tenemos nuestra frase principal tenemos el que y en la siguiente parte tenemos que me regales que sería tu subjuntivo ese sería la estructura como básica entonces una clave un consejo para nosotros a las personas que nos están viendo sería la palabra que verdad si bien la palabra que puede ser que vamos a estar usando eso no necesariamente pero puede ser que sí es una señal exacto sino no siempre pero la mayor de los casos si no introduce nuestro subjuntivo muy bien y cuáles son los tipos no o los casos en los cuales se usa el subjuntivo y algunos ejemplos y podemos ver también de estos casos sí claro martín mira martín y jana por lo pronto tenemos 99 verbos que definen que nos introducen por ejemplo deseo no número uno deseo el verbo sería desear preferir esperar no por ejemplo espero que me ame no toda la vida como deseo tenemos petición como verbos tendríamos pedir rogar solicitar un ejemplo te ruego que vengas a recogerme al aeropuerto nos introduce no en la petición número 3 tenemos orden el verbo el ordenar o exigir un ejemplo me han ordenado que haga este trabajo por ejemplo tenemos ahora número 4 permiso como verbos tenemos dejar o permitir te dejo que vuelvas o que regreses tarde te dejo permiso a número 5 prohibición con el verbo prohibir prohibir te prohíbo que comas tantos dulces muy 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 lógico no no muchos dulces una recomendación verbo recomendar y aconsejar les recomiendo que vayan a clase les recomiendo que estudien español más bien bueno chicos posibilidad puedo puede que él venga a mi fiesta no estoy segura no hay terminamos la frase con incertidumbre puede que venga tenemos este número 8 duda dudo dudo que le salga bien sí y por último los sentimientos y las sensaciones no los sentimientos pues que varían y demás gustar sentir lamentarse alegrarse molestarse etcétera me gusta que limpies la casa no a los niños no me gusta que esté limpio tu cuarto me alegra que hay que venga no me alegra que vengas por lo pronto serían los nueve verbos martín claro entonces en conclusión serían estos nueve verbos estos nueve casos en los cuales las personas tú que nos estás escuchando ya sabes entonces en estos casos puedes usar es un cultivo y como puedes notar siempre está la palabra que no casi siempre es un signo que se trata de un subjuntivo algún deseo una emoción exactamente el que es el que es el que es el que parte no el que experte pertenece a la frase principal espero que deseo que y luego tu frase subordinada con tu subjuntivo exacto me gustaría que me gustaría que me alegraría que etcétera y dicho todo esto la hora según tú en tu experiencia en qué casos o si podías puedes darnos algunos ejemplos en qué caso los estudiantes se confunden y usan mal el subjuntivo o no lo usan correctamente vienen los gracias martín en los chicos que hablan inglés el problema principal o la dificultad ahí es que no existe un si existe el subjuntivo pero no se usa tanto como en el como en el español ahí sería primero como el uso no no es no es tan común en el inglés como en el español y en el segundo uso que yo me he dado cuenta es que quieren decir los deseos pero usando indicativo no espero que espero que vienes entonces ahí yo les recomiendo chicos si es un deseo duda emoción recuerda para un momento y piensa es subjuntivo no este deseo que vengas me gustaría que llegar a la segunda parte espero que estés espero que estés espero que estudies no ahí bueno para mencionarlo martín y y jana estamos refiriéndonos refiriéndonos únicamente al presente al subjuntivo en presente nada más perfecto es muy bueno y que los subraya ya que si muchos estudiantes seguramente se preguntarán hay otros casos no hay otros tipos de subjuntivo pero en este caso estamos en esta conversación estamos hablando de subjuntivo presentes subjuntivo presentes y luego luego vemos los otros sí subjuntivo ponemos como un cambio las terminaciones de a r ponemos la terminación de r en el caso de subjuntivo entonces hablar en el indicativo yo hablo en el subjuntivo yo hace por ejemplo me indicativo yo como en el subjuntivo yo como para darles una idea si no saben exactamente cómo se reconoce un verbo en el subjuntivo es así que tiene una terminación diferente que el indicativo pero muy parecido si quisiera decir jana que es como si estuvieran invertidos no los ar y tomar la e los er ir tomar la a como que se invierten ahí correcto muy bien y ya que hemos hablado sobre el subjuntivo queremos preguntarte algo diferente cuáles son tres cosas que has aprendido de ser profesora bien pues bien buena pregunta jana primero pues he aprendido muchas sobre lo que me pasa es que muchos estudiantes me hacen preguntas que nunca me imaginaba que me puedan hacer qué significa si se escriben como nunca en mi vida dije con él que preguntas que la sorpresa de la pregunta entonces eso te hace como maestro prepararte más porque nunca sabes que te va a preguntar el estudiante por un lado por otro en pie conoces diferentes estudiantes de del mundo en conoces cómo aprenden en rusia en eeuu y puedes conocer un poco más a profundidad su cultura y bueno y mejorarte no aprender más no prepararte más si nada más muy bien muy bien y qué es algo que deseas que los demás sepan de tu país o bueno es que en primera es un lugar seguro que pueden venir chicos no pasa nada las noticias a veces son muy alarmistas alarmantes es un país económico y eso es verdad no lo había pensado pero puede salir a ver ya no puede salir la comida no la comida es muy muy rica muy diferente y es accesible a diferentes diferentes presupuestos diferente si presupuesto lo que tú tengas planeado muchos lugares turísticos para visitar bienvenidos cuando quieran o la gente es muy amable si les encantan los turistas se me había olvidado aquí hay vienen los turistas y son muy amigables son unas personas muy muy amigables en muchos lugares históricos muchas ruinas también las pirámides que vengan a visitar las pirámides y practicar su español playas montañas hay de todo montañas bueno mar sí 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 hay de todo laura algo que siempre preguntamos a nuestros invitados especialmente cuando son profesores que trabajan con estudiantes es tres consejos tres consejos para la comunidad de español real tres consejos para alcanzar la fluidez en español sí bueno chicos para gracias martín y jana lo que yo les digo a los chicos mínimo tienen que dedicarse 20 minutos al día o 20 minutos diarios con eso es suficiente que tú te dediques ya sea que estudias leas lo que sea pero en 20 minutos después para poder hablar qué es lo que todos queremos en otro idioma es entrenar tu oído con eso tú vas a poder entender lo que te están diciendo y poder hablar entrenar tu oído escuchando a escuchando vídeos escuchando programas en el idioma que estés lo que estés buscando deseas en español bueno programas en español podcast todo lo que puedan escuchar para que tengan mucha retroalimentación y se entren en su oído y hablar tienen que hablar tienen una vecina tienen una amiga una clase en línea hablen hablen lo más que se pueda y escuchar a pesar de los errores y a pesar del miedo eso es muy es un buen punto que dices martín digo brevemente hay diferentes enfoques o te enfocas a fluidez o te enfocas en exactitud fluidez habla habla tú que te comuniques la gente te va a entender después puedes ir corrigiendo soltarse como dicen aquí suéltate en méxico suéltate y habla y bueno para para concluir nuestra conversación de hoy que es muy amena estoy seguro que muchos estudiantes les va a gustar porque nos están escuchando conversar a tres personas tres profesores con distintos asientos así que aprovechen aprovechen este vídeo la última el último comentario nos gustaría saber dónde podemos encontrarte dónde pueden encontrarte los estudiantes que quieran contactarte y gracias gracias chicos bueno pues voy a dejar las los enlaces abajo estoy en instagram twitter facebook berlin hay toki y próximamente desde daré mis datos para mi página y muchas gracias 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 entonces si alguien quiere aprender más del subjuntivo otros temas en español pueden trabajar contigo por línea si en berlin gracias en berlin y en hay toki directamente sí contactándome directamente pues muchas gracias a hana y a martín como buenos profesores pues son pacientes y muchas gracias muchas gracias por su invitación espero volver a repetirlo y venir otra vez con ustedes sí claro que sí muy bien muchísimas gracias chao gracias adiós saludos vamos a esperar ahí está vamos a esperar ahí está vamos a esperar a rик